Bienvenidos, Dios los bendiga mucho y los proteja siempre, de corazón se lo deseo, gratuitamente, empecemos, Dios bendiga a Venezuela y les dé su libertad muy pronto, hola mi familia bonita de YouTube, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy, esto es inaceptable, el líder chavista enloqueció un poco más, sin ofender al pueblo que lo sigue, ya que sé que ustedes son buenos, pero Plátano Maduro no vuelve a ver de, mejor continuemos leyendo el informe, Maduro chantajeó a los venezolanos para que participen en las parlamentarias, si la oposición gana, me voy de la presidencia, bueno querida familia linda de YouTube, el jefe del chavismo está diciendo que si pierde, abandonará el poder, dejando la oposición gobernar allí en el país, esta afirmación llega cuatro meses después de que los representantes de 27 partidos que se oponen al régimen, firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en las falsas elecciones electorales, el dictador venezolano ha declarado hoy que se retirará del palacio de Miraflores, dejando la presidencia en manos del presidente interino del país, Juan Guaidó, claro todo esto si gana la oposición el 6 de diciembre, que es el domingo y han sido convocadas por el chavismo, Plátano Maduro Moros aseguró públicamente que dejará el cargo, se va, se despide, recalcó, dejaré mi destino en manos del pueblo de Venezuela, si vuelve a ganar la oposición en la asamblea nacional, yo, Rulo Maduro, me voy, yo no me quedaré más aquí, todo esto fue anunciado por Plátano Moros desde el teatro en Caracas, durante un acto en la capital venezolana, aseveró que si la oposición saca más votos que los chavistas, dijo nosotros sacaremos pies, es decir, nos vamos, asumiremos y tomaremos otro camino, ha recalcado el dictador de Venezuela, ya hay muchas pruebas que condenan al régimen del país caribeño como lesa humanidad y muchos otros, así que date brillo cadenita que tu mojo llega, todo lo que brilla no es oro y Plátano Maduro no vuelve a ver de... Gracias por apoyar este su canal informativo, Dios me los bendiga mucho, que Dios derrame sobre ustedes lluvias de bendiciones, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que se le avise cuando subimos un nuevo video a este su canal, nos estaremos encontrando en un próximo video informativo, nos vemos, bye, chau chau.